Estamos a una semana de las elecciones presidenciales en Guatemala, una elección que se ha visto empañada por serias preocupaciones de interferencia electoral. Dos candidatos se enfrentan en la segunda vuelta el próximo domingo. Una es Sandra Torres, la ex primera dama. El otro es Bernardo Arevalo, quien ha sorprendido a todos al pasar a la segunda vuelta. Bernardo Arevalo se une a nosotros al punto desde Huehuetenango, en Guatemala. Candidato Arevalo, gracias por estar aquí con nosotros. Usted ha sido la sorpresa de estas elecciones en Guatemala. Guatemala empezó con 3%, ha pasado a la segunda vuelta. Vi varias encuestas, ninguna contundente. ¿Qué dicen sus encuestas? ¿Usted va a ganar? Bueno, nosotros no tenemos encuestas. Estamos viendo las encuestas que se están haciendo. Las encuestas nos tienen ahorita como favoritos muy claramente. Pero nosotros reiteramos lo que dijimos durante la primera vuelta, cuando las encuestas nos empezaban a mostrar en 3%, 4% y nosotros salimos diciendo que a nosotros no nos preocupaba porque no veníamos a ganar encuestas, veníamos a ganar elecciones. Y entonces es lo mismo que estamos diciendo ahora. Nos satisface ver que estamos en este nivel en las encuestas, pero sabemos que la encuesta verdadera es el 20 de agosto y para eso nos estamos preparando. ¿Cuál sería su misión? Si usted gana, ¿cuál es su principal reto? Bueno, nosotros tenemos un reto fundamental que es recuperar la institucionalidad del país que ha sido secuestrada por esta cooptación corrupta que ha asfixiado a las instituciones y la ha desviado completamente de su tarea. Las instituciones están en manos de esta red de corrupción. Hay que recuperarlas para que funcionen para la población y que ganen la legitimidad y la credibilidad de la población para poder otra vez fundar el funcionamiento del Estado en instituciones legítimas y no en el Estado en los que se encuentra en este momento. ¿Qué piensa usted del método Bukele de mano dura, pero violando derechos humanos? Bueno, el presidente Bukele está aplicando en El Salvador las medidas que él cree correctas para el problema de la delincuencia en El Salvador. Nosotros en Guatemala tenemos un perfil de delincuencia distinto. Distinto es el papel de las maras. Nosotros tenemos problemas más serios con crimen organizado, con narcotráfico. Por eso estamos desarrollando nuestras propias soluciones a los problemas de la delincuencia y confiamos en que van a ser muy contundentes y siempre respetuosas del marco de derechos humanos. Usted ha denunciado, como lo acabamos de escuchar, la corrupción y la influencia de los narcotraficantes dentro de la esfera gubernamental. Por las mismas razones, candidato, usted lo sabe perfectamente, acaban de matar a un candidato en Ecuador. ¿Ha cambiado su sistema de seguridad? Pues hemos reforzado un poco el sistema de seguridad porque evidentemente sí hay una identidad con lo que tristemente ha sucedido con Fernando Villavicencio y es de que las redes criminales, cuando sienten que están a punto de perderlo todo porque alguien a quien no pueden controlar está por llegar al poder, son capaces de hacer cualquier cosa. Y las élites corruptas en Guatemala se encuentran en esa posición. Término con esto. Su padre, Juan José Arevalo, el primer presidente democráticamente elegido en Guatemala. ¿Está él en su mente en estos momentos? ¿Se trata, en el hijo, hay la intención de seguir el legado o se trata de romper el legado? No sé cómo lo plantea usted. Mire, mi padre es reconocido como el mejor presidente en la historia de nuestro país. Y su legado es un legado de un gobierno entregado al servicio a la población. Además, donde se reunió de una manera muy clara y muy fuerte la ética con la política. Esos son principios fundamentales que me animan ahí, a mí personalmente, pero que animan a mi partido y que nos hacen seguir adelante en términos de la convicción de que el Estado debe estar al servicio del bien común. Y hay que arrancárselo de las manos a quienes, de una manera u otra, lo ponen exclusivamente al servicio de unos cuantos. Bernardo Arevalo, gracias por estar con nosotros. Es un gusto, Jorge. Gracias.